¡Suscríbete al canal! ¡Humanidad! Vamos a enviarles solo a ti. Destroza y desgarra hasta que termines. ¡No podemos contenerlos! ¿No es su hijo? ¡Vámonos! ¡Ahora! ¡Están por todas partes! Un saldo de miles de millones de víctimas. ¡Están entrando! ¡Hora de rezar, hermanos! ¡Rezad porque él os vea! ¡Por favor! ¡Alguien! ¡Quién pueda oírme! ¡Si hay alguien ahí! Buscando la señal del sacerdote del infierno. Los invasores han consumido casi un 60% del planeta. Tenemos la señal del sacerdote del infierno. El objetivo está marcado, pero la señal no durará mucho. ¡Pues es a él al que temen! ¡No a la humanidad! ¡O a sus ejércitos! ¡Temen la marca de la bestia! ¡No a la humanidad! ¡Tengan la marca de... ¡Se llama! ¡Ayúdenos! ¡Ayúdenos! ¡Suscríbete! Señal del sacerdote localizada. La marcho en el visor. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Mi alma está protegida No puedes Primer sacerdote eliminado La consumción demoníaca de la tierra se ha reducido un 36,8% Quedan dos sacerdotes La consumción demoníaca de la tierra se ha reducido un 36,8% La consumción demoníaca de la tierra se ha reducido un 36,8% La consumción demoníaca de la tierra se ha reducido un 36,8% La consumción demoníaca de la tierra se ha reducido un 36,8% La consumción demoníaca de la tierra se ha reducido un 36,8% La consumción demoníaca de la tierra se ha reducido un 36,8% ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡A la UAC le gustaría darles las gracias por su apoyo durante esta transición! Su sufrimiento es una inspiración para nosotros. ¡Suscríbete al canal! 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 No puedo localizar al segundo sacerdote del infierno. A tu localizador celestial le falta una pieza. Necesitamos un recambio He completado el rediseño del multilanzador El escupellamas está a la espera de tu aprobación ¡Suscríbete al canal! El portal está activado y a la espera Esto es una emisión del Ark Nos llegan informes desde la zona infernalizada En cuarentena, próxima a la falla de San Andrés Tenemos imágenes por satélite Donde se puede ver a alguien Quizá el mismísimo Doom Slayer Si el personal del Ark está en lo cierto Enfrentándose a los niños vivos Se creía que el Doom Slayer Se creía que el Doom Slayer Era un minuto de... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Puedes emplear esta batería centinela para dar más energía a la nave Hay varios módulos que no se están usando Si encuentras más baterías podrás utilizar todas las funciones del puesto de mando ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Hay un núcleo de energía centinela cerca. Puedes usarlo para activar el mecha y abrirte paso. ¡Suscríbete! 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 La señal de cárneros está cerca. ¿Hay muchos sensores de movimiento y artillería? Os he dicho que me dejéis aquí. ¿Dónde debo estar? Salvar a tu pueblo no te traerá la paz. Solo hará que tu carga sea pesada. ¿Y ahora pretendes desafiar a la Khan, Maker? A tu pueblo le ha llegado la hora de la penitencia, como le llegó al mío. Escucha, Slayer. Cuando su corazón descanse, su alma conocerá la paz. Igual que la mía. ¡Gracias! 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 He identificado el punto de extracción. Te marco su posición en el visor. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El segundo sacerdote está en la zona norte de la Tierra. Voy a calibrar el portal. Hay varias zonas del nodo central selladas por restricciones de energía. Una vez que la restablezcamos, podrás acceder a toda la nave. Nivel de energía centinela aumentando, restableciendo potencia de todos los sistemas. En esta lista la modificación bomba de hielo para el multilanzador. Esta arma cumple a los enemigos cercanos de gases congelantes. Para alternar el uso de las bombas de hielo o las granadas de fragmentación, tendrás que hacerlo manualmente. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.